¿Estás seguro que no va a pasar nada, señor? Mira, Rafael, aquí lo único que puede pasar es que ella no me quiera ver. Entonces lo espero aquí. Mira, vamos a esperar. Si ella pasa, me la entiendo. No la dejes pasar, Rafael. Promete, ¿no? Ok. Seguro. Que sea lo que Dios quiera. Cuídense. Suerte. ¿Y tú estás segura de que Fabián llegará directo para verte a ti? Ay, mi amor. Cuando entre por esa puerta, la primera que va a ver es esta belleza que está aquí. Pero a ti se te olvidó un pequeño detalle. ¿Cuál? Se te olvidó Corina. ¿Corina? Willy, ¿qué pinta Corina en todo esto? Esa es una buena pregunta. ¿Qué me quieres decir? Tú sabes que yo no quiero hablar más de la cuenta. No me gusta hablar más. No me hagas molestar, Reinaldo. Para que veas que no soy tan traicionero, te voy a echar el cuentico. En estos días me encontré con Corina. Y le dije que Fabián, su novio antes de ese famoso viaje a Europa, estaba pronto a regresar. Pero tú eres imbécil. ¿Y tú sabes lo que me contestó ella? Que estaba encantadísima con su regreso. Y que iría con toda su familia a recogerlo al aeropuerto. Ay, pero qué ridícula, ¿no? Bajar al aeropuerto para ir a recoger a Fabián. Esa niña es de lo las. Es de lo último. Bueno, a lo mejor no es tan de lo último. A lo mejor tiene su treta y aprovecha en ocasión para formalizar un compromiso. No creo que debemos hacerlo, mi amor. Ay, pero me saboreé por última vez, ¿vale? Ajá. Si lo hacemos, le hacemos daño a alguien. Mira, una tiene unos poderes, ¿ves? Pero esas cosas no se le dan a todo el mundo. Y yo hace años que no le echo los caracoles a nadie. Yo te los eché a ti, mi amor, aquella vez. Bueno, porque yo te adoro. Y no te puedo negar nada. Bueno, vieja, ¿y qué puede pasar? Ah, que se caiga el techo de la casa o que se nos doblen las ondas. Ay, pero no es para tanto. Es que mire, la mujer es esa que vive en aquella casa. Pero lo más seguro es que se buscaron una bruja para echarme algo. Mira, mi amor, tú lo que tienes que hacer es enfrentarte a esa gente y no dejarte doblegar. Si yo te echo los caracoles ahora, te van a decir lo mismo. Que no te va a ir bien en ese matrimonio. ¿Ves? Y eso ya lo dijeron. Eso no lo cambia nadie. Y si te lo vuelvo a echar, te van a decir lo mismo. ¿Será Fela? Yo creo que es contigo. ¿Conmigo? Bueno, ¿y quién será? Me dio un palpito. Soy yo, Víctor Alfonso. Quiero ver a Rubí. No, Sandra, yo me voy a quedar aquí en mi cuarto. Un rato. Solamente un rato. A ver si me siento mejor. No, Sandra, de verdad que... En serio, que no puedes hacer nada por mí. Yo te lo agradezco. No, es que no quiero hablarlo ahora. No quiero. Algún día yo me voy a sentir bien. Algún día yo voy a dejar de hablar de mi hija y... Bueno, voy a dejar de... De hacerme ilusiones y de... Pensar tonterías. Algún día yo voy a dejar de vivir esta vida. Eso es lo que pasa. No, nada, que... Te tuve unas palabras con Félix. Bueno, en realidad no fueron unas palabras. Fue un malentendido, una tontería. Sandra, de verdad, yo voy a trancar. Yo no... Yo no quiero seguir hablando ahora. Adiós. Quiero hablar contigo. No me gusta tu tono. A mí tampoco. Yo quiero terminar con esto. Tienes que hacer algo. Yo sé que usted está ahí, mis amorelia. Pero necesito hablar con Rubí un momento. No me vas a hacer algo que no quiero. ¿Qué es? Yo no quiero verlo. No quiero, vale. Pero es tu oportunidad. Mis amorelia, por favor, déjenme entrar. Aunque sea para hablar con usted, por favor. Pues no me aterras, Reinaldo. Para nada. Porque yo sé cómo quitarme en medio cualquier noviecita de Fabián. Sí, pero en este caso no es solo una noviecita. Es toda una familia. Pues me importa un pito. La noviecita, la amiga y toda la familia. Fabián, tú nunca le interesaste. Claro, como mujer, quiero decir. Pero ahora será diferente, ya lo verás. Yo insisto. No creo que vayas a poder lograr absolutamente nada con Fabián. ¿Y tú sabes quién es el que no va a lograr nada conmigo? Eres tú, ¿me entiendes? Tú eres el que no vas a lograr nada. Jamás. Porque yo jamás me voy a fijar en ti. Entiéndelo bien. Enamórate. Enamórate de otra, Reinaldo. Ay, hazme ese pequeño favor. Porque yo jamás me voy a fijar en ti. Y además, no olvides, querido, que yo soy la hija de una criada. O mejor dicho, de la negra Tomasa. Y tú eres el niño de la casa. No lo olvides, mi amor. Porque yo estaré presente para recordarte. ¿Qué va a hacer con René, don Leonardo? Definitivamente no sé, Tomasa, no sé. Hace días que me viene rondando una pregunta. Estaré equivocado con respecto a la educación que les he dado a mis hijos. Señor Leonardo... La educación que a mí me dieron, Tomasa, es lo que me ha permitido ser quien soy y tener lo que poseo hoy en día. Lo correcto es que yo quiera dar esa misma educación a mis hijos. Eso es lo correcto. Bueno, pero son otros tiempos. No, 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 no. No es cierto. Las cosas cambian aparentemente con los tiempos. Pero solo aparentemente, superficialmente. La sustancia de las cosas sigue siendo la misma a lo largo de la historia. Los valores permanecen a través de los siglos. No necesariamente. ¿Cómo que no necesariamente? ¿Tú no has hecho lo mismo con tu hija Marilú? Marilú es distinta. Es otra cosa. No, 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 no es otra cosa. Es igual que todas las muchachas. De ahora y de antes. Lo que ocurre es que tú le diste una buena educación y sobre todo disciplina. Y eso es lo que... Lo que es fundamental para todos los muchachos de hoy, de ayer y de siempre. Buena educación y disciplina. Mucha disciplina. Bueno, pues mi hijo René tiene en esa academia militar toda la disciplina que le hace falta. Por eso va a permanecer allí. Yo no quiero que regrese. Que sea la última vez que lloras, Carmela. Ya basta de ojos enrojecidos y de llantos por tu hija. Y ahora tu matrimonio. Tú tienes que ser fuerte, Carmela. Tienes que pensar positiva y enérgicamente. Tienes que ser otra cosa.